Y el Partido Socialista le ha permitido al Partido Popular que no renueve el Consejo General del Poder Judicial, permitiendo que controlen el Poder Judicial por detrás y demostrando, como quiere demostrar siempre la derecha española, que manda, aunque no, gobierne. Hemos construido la Ley Trans y de Derechos LGTBI, la Ley Solo Si Es Si, una nueva ley del aborto que garantiza el derecho al aborto en este país. Ya era hora, compañeros y compañeras, de que las mujeres pudiésemos participar también de la gobernabilidad en este Estado. Para que haya una ley de vivienda que se pueda apoyar en el Congreso de los Diputados por parte de los socios, alguien ha tenido que conseguir que esa ley de vivienda llegue al Consejo de Ministros. Y eso, compañeros y compañeras, se hace dentro del Gobierno. Quiero pedirles de nuevo el voto, porque lo que nos estamos jugando en estas elecciones generales es muy grave. Ya lo han dicho también los compañeros, nos jugamos un proceso de derechización que ya se ha puesto en marcha en las elecciones autonómicas y municipales.